indagando un poco en el para nada absurdo mundo del internet me encontré con algunos casos de mujeres que poseían habilidades un tanto diferentes ciertamente la mayoría increíbles aunque algunas de ellas un poco inoficiosas la verdad es que no pude evitar que compartírselos así que prepárense porque la lista de hoy está bien bien loca hoy en rank smashers 10 mujeres con los más inusuales y extraños talentos número 10 empezamos con tatiana koshevvikova la mujer con la vagina más fuerte ay no me digan que no se lo veían venir esta mujer procedente de rusia e instructora aeróbicos logra sostener hasta 14 kilos apretando sus partes íntimas y si imagínate lo que le haría digo en numerosas entrevistas tatiana ha declarado que su vagina es completamente normal que simplemente ha dedicado más de 20 años a entrenarla y la cosa ha funcionado porque a la fecha parece que sigue teniendo los músculos vaginales más fuertes del mundo ahora la verdad fuera de entretener no hay un uso práctico para ellos aunque sería bueno verla competir con el hombre que a la carros con sus testículos demonios no puedo creer que acabo de decir esto número 9 lisa y limber o como mejor la conocen en el escenario mamá low a sus 33 años es una de las mujeres consideradas más fuertes del mundo haciendo demostraciones de esto constantemente y en el 2014 logró entrar al libro de los récord guinness por ser la persona que más manzanas ha estallado con sus bíceps en un minuto y no contenta con este increíble logro mamá low siguió exhibiendo sus increíbles talentos logrando entrar de nuevo a los récords esta vez con su especialidad desgarrar guías telefónicas sí señores lindsay es la persona que más guías telefónicas es capaz de desgarrar en un minuto esperemos a ver el próximo año con que nos sorprende se imaginan si tatiana koshevnikov a intentar estallar manzanas con su vagina lo siento es que aún no puedo olvidarlo creo que tendré pesadillas con eso esta noche número 8 avancemos a un lado más artístico esta vez con milly brown ya habíamos hablado de ella en el pasado pero si no la conocen déjenme se las presento milly es un artista visual de reino unido quien a sus 30 años ha explorado de todo y quizás saltó a la fama tras mostrar una extraña forma de crear sus coloridas piezas con vómito si así como lo oyen milly toma leche de diferentes colores y posterior a esto induce su propio vómito dejándolo caer sobre un lienzo en blanco y pese a lo grotesco que puede aparecer el evento muchas celebridades la han apoyado y reconocido su arte entre ellas la controversial lady gaga número 7 continuamos con el maravilloso mundo del arte y si a milly le gusta vomitar piezas de arte a la nivel oso le gusta crearlas con sangre de su periodo hey no me juzguen es internet quien demuestra estas cosas en fin su motivación ha sido dado a que en la adolescencia experimentaba cólicos menstruales muy fuertes además de abundantes sangrados por lo que un día decidió sentarse y ver que tanta sangre le fluía la cuestión fue que velozo desesperó sobre un lienzo hasta que terminó de sangrar y finalmente recogió el fluido y lo usó para pintar hoy en día ya son numerosas las piezas que ha producido y lo continúa haciendo encontrando tractores de su arte como gente que la considera inspiradora número 6 acercándonos a la mitad de esta lista les presento a boosty heart mujer portadora de las smashing boobs bueno no no les dice así yo solo pensé que sonaba algo cool pero es que eso hacen esta mujer aplasta todo con sus senos frutas latas bates de béisbol utensilios de defensa personal patrañas ella no lo necesita es que podría fracturarte el cráneo con una sola de sus boobs actualmente boosty tiene 55 años pero si bien esta mujer ha aparecido en miles de shows de tv en realidad labora como stripper en su propio club de striptease el boosty heart's place en turtle point pennsylvania número 5 el 12 de octubre de 2014 internet explotó bueno no literalmente pero casi cuando la señorita sarah x mills decidiese mostrarle al mundo sus senos danzando al ritmo de anne klein en jazz music una de las piezas más conocidas de mozart acaso no me crees bueno ahí lo tienes pero esta no sería su última interpretación y todas ellas están subidas a su canal de youtube pero antes de que sus vídeos se hicieran virales realmente sarah x mills se dedicaba a ser una modelo alternativa bailar en strip clubs y escribir en artículos clickbait de forma freelance y así fue como se le ocurrió la idea del boob twerking la cual como ven disparó su popularidad llegando hoy en día a tener 45 millones de visitas en ese solo vídeo número 4 julia guntel es conocida como la mujer más flexible del mundo la verdad es que su talento se hizo conocido más que todo por aparecer doblándose a la mitad en una cantidad absurda de locaciones desde los 10 años de edad zlata como es conocida esta mujer procedente de kazajistán se ha dedicado a trabajar como contorsionista y hoy en día ya ha aparecido en infinidad de shows incluido el canal de discovery channel en donde por medio de una resonancia magnética descubrieron que sus ligamentos eran bastante flexibles al día de hoy zlata ya ha lanzado su propio calendario en donde nos muestra sus ya difíciles poses a nosotros los que apenas podemos tocarnos los dedos de los pies no sin antes destruirnos los ligamentos de todo el cuerpo número 3 la comediante americana amy gordon sorprendería la audiencia tras acercarse al centro del escenario de manera muy elegante sacar un kazoo básicamente un instrumento similar a un pito y adivinen dónde lo pone correcto en su vagina dios internet si señores amy empieza a tocar el kazoo posteriormente acompañándolo con otro en su boca y terminando el evento con otro en el trasero ya hablando en serio evidentemente no tocó el kazoo con su vagina por favor el real talento de ella es divertir y esta fue una de sus puestas en escena más recordadas y más graciosas no obstante en youtube sí que puedes encontrar vaginas ruidosas como aquella mujer con el récord de la mayor cantidad de pedos vaginales en 30 segundos pero si confían solo un poco en mí créanme no quieren verlo número 2 ya casi cerca de terminar les presento a la asombrosa maragua una maestra del hula hula sosteniendo el record de la mayor cantidad de aros danzando en su cuerpo en total 200 maragua toda su vida estuvo involucrada en aprender las diferentes artes circenses pero no fue hasta el 2012 que se dedicó a aprender el hula hoop entrenando sin parar lo que la llevó a crear toda una carrera alrededor de esto haciendo presentaciones bastante creativas y así fue como batió el récord cuatro veces empezando con los 100 aros hasta los 200 número 1 anastasia sokolova es una bailarina ucraniana que se daría a conocer en el mundo entero tras una absurdamente increíble presentación en la modalidad de pole dancing bajo bastante escepticismo los huesos de ukraine gods talent se dispusieron a observar su acto y fue así como anastasia les mostró cómo podía desafiar las leyes de la física en esta barra entrando hacia este concurso sus presentaciones se fueron haciendo cada vez más y más complejas ronda tras ronda fue aplastando sus contrincantes mientras ella se movía de la manera más fluida sexy y sin restricciones en la barra de pole desde ese momento el mundo conocería al pole dancing de una manera más artística y numerosos actos como éste empezarían a verse en las diferentes versiones del concurso es por eso que algunos llegan a llamarla la mejor bailarina de pole y hoy en día se dedica a dar espectáculos y clases en su propio estudio de baile bueno gente hemos concluido una nueva lista esperamos les haya gustado este vídeo y díganme tienen algún talento extraño recuerden dejarnos un like compartir suscribirse para estar pendiente de nuevos vídeos